Y todo el rímel aquí corrido. Rosalía y Raúl Alejandro, Beso, Vampiro y Promesa, son los tres temas que incluye RR. Así es. Rosalía y Raúl Alejandro estrenan tres canciones y además con una noticia sorpresa. ¿Se casan? Atentos que te lo contamos. En la descripción de este mismo vídeo, os hemos dejado los enlaces por si queréis ver y escuchar los videoclips oficiales de Beso, Vampiro y Promesa de Rosalía y Raúl Alejandro. Rosalía y Raúl Alejandro han lanzado este viernes Beso, Vampiro y Promesa, los tres temas de su mini álbum RR. Sin embargo, la gran noticia ha venido en el videoclip de la primera canción, donde, en los últimos segundos, ha aparecido la artista llorando y enseñando su nuevo anillo. Este jueves, a través de un directo en redes sociales, ambos derrocharon amor y complicidad al presentar sus nuevos temas Beso, Vampiro y Promesa, filtrados a pocas horas de su salida oficial. Hicimos no una, tres canciones para ustedes, anunció Raúl Alejandro en el directo acompañado de Rosalía, explicando que son tres temas con motivo de su tercer aniversario como pareja y porque se publican en 2023. En este sentido, los artistas indicaron que querían que el proyecto saliera el 3 de marzo, pero nunca llegó a tiempo. RR, el mini álbum conjunto, reúnen el estudio a la española y al puertorriqueño que pese a sus tres años de relación sentimental, esta será la primera vez que el público los vea coincidir detrás de los micrófonos como pareja artística. En primer lugar, los artistas presentaron Beso ante miles de seguidores, cantando, yo necesito otro beso de esos que tú me das, mientras mostraban su amor entre besos y abrazos. Es un tema que nos marcó mucho cuando lo hicimos, espero que ustedes lo sientan y se sientan identificados y lo dediquen, mencionó Raúl tras la reproducción. La segunda canción, Un perreo, me encanta, dijo el puertorriqueño para introducir el tema vampiro, que según precisó Rosalía, decidieron poner ese nombre porque la palabra estaba en la letra y se sentía cool, y porque muestra cómo es su vida, que viven mucho de noche. En último lugar, el dúo presentó el bolero Promesa con arreglos de electrónica disruptora, mientras bailaban juntos. Sobre el tema en el que la catalana canta, Si te perdieras sé que te volvería a encontrar, comentaron que les gusta mucho escuchar boleros juntos y que, la letra está hecha con el corazón. Los tres temas tienen videoclip, y en cada vídeo hay sorpresita. Estas fueron las palabras de Raúl Alejandro durante el directo en redes. Pero, ahora que se han publicado, ya se sabe a qué se refería. ¿Boda a la vista? El videoclip de besos son vídeos caseros en los que la pareja muestra sus momentos más personales, desde paseando juntos por la calle comiéndose un helado hasta yendo a la playa, pasando por momentos en la cama. Pero los últimos diez segundos, cuando termina la música, aparece Rosalía llorando con lo que parece una gran noticia. La catalana, hecha un mar de lágrimas, habla a cámara y muestra un anillo de brillantes en su dedo anular, mientras agarra con su mano la caja en la que iba el detalle. Te amo, le dice la cantante antes de besarse con Raúl Alejandro. Esto ha hecho saltar las alarmas rápidamente, pues parece que revelan que se van a casar. Aún así, ambos aún no han confirmado que sea este un anillo de compromiso, aunque hay amigos que si parece que lo están dando por hecho, felicitándolos con emojis de anillos, como Cardi B, que ha etiquetado a la pareja y le ha dado la enhorabuena. Pues bien, con Boda a la Vista y tres canciones nuevas Rosalía y Raúl Alejandro, nos han dado una buena sorpresa. Recordad que en la descripción de este mismo vídeo podéis encontrar los enlaces a los tres videoclips oficiales de Beso, Vampiro y Promesa y la letra escrita de Beso. Un saludo y que disfrutéis escuchando y viendo los nuevos temas de Rosalía y Raúl Alejandro. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo y con muchas más noticias.